Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Eduardo Rosales Herrera. Y en algunos medios occidentales se ha equiparado la visita de Volodymyr Zelensky con la visita de Winston Churchill en 1941 a Estados Unidos. Para hablar de esta reunión entre Zelensky y Biden, saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador, el doctor Eduardo Rosales, catedrático investigador de la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán de la UNAM. Lo escuchamos con atención, doctor. Bienvenido. Querida Leni, queridos amigos radioescuchas, antes de entrar en materia, me gustaría decirles que el próximo 24 de diciembre, justo cuando se celebra la Noche Buena en Occidente, pues se cumplirán 10 meses de la invasión de Rusia a Ucrania. Un conflicto, a todas luces, absurdo, ilógico, irracional e inadmisible. La guerra en cuestión convirtió a Ucrania en el tablero en el que se dimen los intereses geopolíticos de las grandes potencias. Un territorio que es visto como un gotín, tanto para la Unión Europea y Estados Unidos, como para Rusia. Lo que estamos viendo es un conflicto multidimensional que se desarrolla en varios frentes y que desafortunadamente ha tenido un impacto desastroso en las personas que viven en ese país, pero también en diversas zonas del mundo. A diferencia de otras guerras, la rusa ucraniana ha generado enormes repercusiones a nivel planetario, sobre todo en temas alimentarios y energéticos. Decimos esto porque no hay que perder de vista a que Ucrania es uno de los principales productores mundiales de aceite de girasol, de cebada, de papas, de maíz, de centeno, y que por la inseguridad en las rutas marítimas de salida de ese país, pues se han suspendido de manera intermitente la entrega de miles de toneladas de granos con destinos a países de África, como Somalia, Marruecos, Egipto, o de Medio Oriente, como Liban. El tema energético, ni qué decir, si tomamos en cuenta que Ucrania está considerado como el segundo productor mundial de gas natural y el tercer productor de petróleo del mundo, y que Europa, pues por lo menos hasta hace unos meses, había sido dependiente del gas ruso en más del 40% y del petróleo en más del 27%. En el tema humanitario, la situación es terrible. En Ucrania han muerto más de 6 mil civiles, muchos de ellos niños, casi 10 mil lesionados, y más de 10 mil soldados han muerto. Los daños a la infraestructura educativa y de salud son desastrosos. Del lado ruso, las cifras también son trágicas. Si tomamos en cuenta que el Ministerio de Defensa de ese país ya conoce, pues hace unos meses, que es la cifra más reciente que tenemos, que han muerto casi 10 mil soldados y casi 20 mil resultaron heridos. Estas cifras son contrastantes con otras fuentes occidentales que estiman que más de 15 mil soldados rusos han muerto y más de 50 mil han resultado heridos. Cualquiera de las cifras que se manejan, pues resultan trágicas y aterradoras. Por si todo lo anterior no fuese suficiente, el conflicto, lejos de entrar en una fase de desescalamiento, parece aumentar. Decimos esto porque en estos precisos momentos el presidente ucraniano, Kolodimir Zelensky, pues se encuentra en Washington en entrevista con el presidente estadounidense Joe Biden y su gabinete de seguridad. Y más tarde, pues dará un discurso durante una reunión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes. De este viaje a Estados Unidos, pues espera que Washington abastezca de sistemas avanzados de misiles Patriot a Ucrania. En respuesta a esto, pues el presidente ruso Vladimir Putin solicitó a los altos mandos de sus Fuerzas Armadas a mejorar la capacidad de la triada nuclear del país compuesta por la aviación estratégica, los misiles intercontinentales y los submarinos atómicos, además de haber aprobado hoy miércoles la propuesta de ampliar de los 27 a los 30 años de edad en la que pueden ser llamados los ciudadanos rusos a la milicia. En este mismo sentido, Putin abrió la posibilidad de incrementar el número de efectivos del ejército ruso hasta los 1.5 millones, cuando ahora son poco más de un millón. Esta probable decisión obedecería a la falta de hombres en el frente de batalla, situación que hace unas semanas obligó a Moscú a retirarse de las regiones de Kharkov y Gerson. En este contexto, y en lo que se aprecia como una medida por no haber alcanzado las metas originalmente propuestas, Putin le acaba de prometer a su ejército que le ofrecerá todo lo que necesite para la ofensiva en Ucrania, cito textualmente, sin límites de presupuestos, y anunciando que la Marina tendrá un nuevo misil hipersónico a principios de enero. Todo lo anterior agudizará el conflicto y, por supuesto, incrementará la posibilidad de que un error, una provocación o un malentendido lleven la guerra a otros niveles y a mayores repercusiones a nivel planetario. Desafortunadamente, nada, absolutamente nada, nos indica que el conflicto atenuará ni mucho menos que terminará. Todo lo contrario, escalará y continuará por tiempo indefinido. En pocas palabras, la guerra va para largo. Antes de despedirme, pues aprovecho este espacio para desearle a todos mis compañeros de esta emisora y, desde luego, a todos nuestros queridos amigos radioescuchas, felices fiestas decembrinas y desearles que esta Navidad esté presente en sus hogares, la tolerancia, la reconciliación, la paz y la armonía. Querida Leni, queridos amigos radioescuchas, yo soy Eduardo Rosales y, como todos los miércoles, este fue mi comentario para Radio Educación, la primera, la única y, por supuesto, la mejor radio cultural e informativa de México. Y se lo agradecemos muchísimo, doctor Rosales. Recibimos con mucho cariño todas sus felicitaciones y también le deseamos lo mejor para estas fiestas decembrinas. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Un abrazo. Igualmente.